Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes en Oro Noticias. Hoy la ciclista santandereana Ana Cristina Sanabria le aportó una medalla de bronce a la delegación de Colombia en la prueba de ruta femenina de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Colombia domina como país anfitrión el medallero general. La delegación cafetera suma 38 preseas, 14 de oro, 12 de plata y 12 de bronce. ¿Qué es la delegación de Oro? ¿Qué es la delegación de Oro?